Música Allí en Cuyo una luna distinta, color de jazmines, azar y magnolias Se pasa las noches besando las viñas que adornan San Juana, San Luis y Mendoza Luna nueva de mi tierra, Ponchito en las noches del criollo labriego Yo le dejo mi sonada a tu luz que es toda la plaza que tengo Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá Música Allí en Cuyo una luna distinta, que corre cantando sobre las acequias Por las serenatas con una sonrisa, igual que una niña que sale de fiesta Luna mía yo te canto, con toda la inmensa ternura del alma Y te dejo enamorado, la voz de mi tierra que está en mi guitarra Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá Vamos pelufo te canto el cogollo, con todo el cariño que traigo en el alma Te dejo en un vino, un sueño y un canto, un cogollo y también la tonada Luna nueva de mi tierra, Ponchito en las noches del criollo labriego Yo le dejo mi sonrisa, yo le dejo mi sonrisa, a tu luz que es toda la plaza que tengo Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá ớtalo! Aplausos Aplausos Aplausos